1 ESTE MALDITO CAYO NO ES QUE LLEGA, VESTE LOS DIOS, ESTOY HERIDO ¿Dónde son? No me bajó nada Son todos, bro Y que terminan de mi QI Y llegas a los 30 Que no vayan a los 30 Mi hermana Ahí los traes, son 2 No, me bajó No es cierto, le di chorros y no se murió Ya me mató Le diste 2 nomás Dijiste 1 Ah, sí Yo también dije, le di chorros Un mentiroso desmintiendo a otro mentiroso Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Bomba activada, cuida a tu tercero Ah, me asustó este logo No, 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 no Casi me atrae en la cara, men Ahí va uno Aquí está, ya Un uniformado Un uniformado Y no le di bien, hombre Ese maldito no se levantará Ahí, aquí traigo a 2 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ey! ¡Me dieron, maldición! ¡Me están en la cara! 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 ¡Estamos disparándoles y el phone tirado, men! ¡Sí, güey! ¡Me alegro! Que de ahí se quieren, hombre ¿Qué tiene ese meco ahí? ¡Muchís mecos, hombre! ¡Muy bien, amigos! ¡Estoy listo! Oigan, ustedes nunca jugaron Jabo ¿Cuál? ¡Ah, sí! ¡Un cerdito te mataba como Rambo! ¿Sí o no? Que mataba a cerdos, ¿no? ¡No! ¡Cierto! Jabo Era un juego en computadora el de Jabo Sí, era un juego en computadora Y que tiraba cerditos El Jabo era... Era un cerdito que estaba... Que traía hasta la cinta como... Como Rambo, güey Por eso le decían Jabo ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí están todos! ¡Que vengan! ¡Me sacaron un pedido, men! ¡Ese está bien muerto! ¡Sí! Se va a escapar, güey Buena, 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 buena Cúbreme, tengo que vendarme ¿Sí o no eres ese, chico? Era un cerdito que tiraba flechas Y tiraba hasta más cerdos, güey No, bro, no, no era eso Espera No era el de Jabo Era el de unos monillos cuadradillos Que interactuabas con otras personas Era un juego en línea, men Jabo Ah, no H-A-B-B-B-O Ni tú lo jugaste, Arturo No, güey ¡Ese maldito no se levantará! Te lo quité Un marrano ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ese maldito no se levantará! ¡Se lo robé! No, no, no Estoy bien cerrado No, se quedó un tiro ¡Un uniformado! No, puros palazos, man Bueno No, el que llegó a jugar era uno que era igual de computadora, pero... ¿Tibia o qué? ¿Eh? ¿Tibia? No No me acuerdo del pinche juego ¡Ay! ¡Agua! ¡Volta! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estoy vendando! ¡Mueve tu trasero aquí! ¡Ay! ¡Me estoy desangrando rápido! ¡No! ¿Por qué te desangraste? ¿De volar? ¿Ah sí? Yo te habías caído varias veces Yo creo ¿Nunca salgo? Sí ¿Nunca salgo? ¿Nunca salgo? ¿Nunca salgo? No, 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 no Hay que darle gusto al gusto Ayúdame ¡Nunca salgo! ¡No! ¡No!! ¡No güey! ¿Cómo puedes seguir? Están escondidos todos ¿No me ayudas? ¿Me ayudas? ¡Minche! ¡Minche Arturo! Mejor Jacob vino güey Ya estoy cubriendo la pende... Aguas viene por la derecha Ahí Aguas No lo veo Vaya murió Los malditos están en las últimas Pobrecillos, man Yo no bajé nada, gui Bajé dos Para andarme riendo del jabo ¿Ya la mataron? Ya casi ¿Quién? Cuidado, hay una luciarma Sí, seguro que no regresarán No supieron que los golpeó Bueno, los invito a jugar, Javo ¿Está chido? ¿Es que el celular o qué? No, no, no O sea, es un juego viejísimo De interactuar De conocer gente De ser amigos Es un muñequillo, man Y puedes vender cosas Y hacer antros Y no, con otra cosa Está medio gracioso Minecraft Pero cuando Te digo, yo lo jugué cuando era niño Y ahorita un camarada Lo estaba jugando Y me dijo Y me acordé Y dije, ah, yo juego a ese juego Pero pues ahorita no manches O sea, ya no Ya estamos grandes No, yo no dije